Hey que onda como estan? pues para hacer esta maquina expendedora voy a ocupar carton y aqui tengo recortado las piezas que voy a ocupar que van a ser dos como esta que son de 35.5 por 10 centímetros voy a ocupar dos iguales y esta es de 23 por 10 es para la parte de abajo y esta para la parte de atrás igual 35 por 25 centímetros y para la parte de enfrente hice esta forma que básicamente es la forma que tienen pues la cajita de las grajeas de todos los sabores y yo lo recorte y voy a empezar a pegar todas estas piezas a todas las piezas unidas pues nos van a dar esta forma muy similar a la caja de las grajeas para la parte de abajo hice estas como patitas de cartón hice cuatro y se las voy a colocar en la parte de abajo por el contrario y asi es como quedarían ya pegadas y para tapar los bordes y las uniones voy a ocupar papel kraft que es este papel que tengo aqui y con esto voy a ir tapando todas las uniones para que se vea un poco mejor esta caja y la idea es hacer tiras así como estas que cubran los dos lados y irle poniendo resistol y asi vamos a ir con todas todas las uniones completamente y bueno pues esta no era la idea pero pues son accidentes que ocurren y ya que tengo aqui pues el resistor pues igual voy a aprovechar para irlo pegando cosas que pasan amigos cuando uno ando haciendo pues manualidades y no se fija que no esta muy bien cerrado el bote del resistol y aqui podia limpiar porque no puedo pues trabajar con ese cochinero y aqui voy a seguirle poniendo a todas las uniones el papel kraft y aqui pues ya le puse en todas las partes donde yo queria cubrir las uniones y solamente falta pues ponerlo a secar al sol y despues poderlo pintar para la maquina expendedora pues voy a ocupar una botella como esta de plástico que encontre esta y me gusto mucho la forma y esta pues es lo que voy a ocupar porque es completamente lisa y se va a mirar muy bien pero primero voy a ocupar quitarle este plástico de la maquina que voy a ocupar y eso es como se ve ya completamente sin la etiqueta y pues se masique para la parte de abajo pues voy a ocupar un goma eva como esta o foamy como lo conozca es como foamy pero es mucho mas grueso que el foamy y mas duro con esto voy a hacer la forma de aqui de abajo simplemente voy a marcar aqui un circulo porque basicamente la forma por donde van a salen las argeas va a ser como la forma de un cilindro pero tengo que hacer un agujero aqui por enfrente y otro por la parte de atras exactamente que quede derecho al otro circulo y otro tal y otro tal Gracias por ver el video 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 Y para poder poner la botella Para la parte de abajo Voy a ocupar hacer como una base Donde van a caer Las grajeas Y las vamos a poder agarrar Gracias por ver el video Para que quede Como ya tengo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya está Gracias por ver el video Y ya está 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 la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo